¿Qué es el reempadronamiento de celíacos? Haciendo un reempadronamiento de celíacos, en donde con un informe social la gente puede acceder a una bolsa de alimentos, en donde está en el programa Merlo Integra el Celíaco desde hace ya 6 años. Somos el primer municipio en todo el país que hace esto, donde la gente puede acceder a los talleres y puede acceder a tener capacitaciones, herramientas e información. Esto es totalmente gratuito desde hace 6 años, con el apoyo de Gustavo Menéndez en su momento, hoy en día Karina Intendenta y Lucas Escarcela, nuestro nuevo secretario que apuesta a seguir con este programa y cada vez a más. Me ayudan muchísimo y estoy muy contenta porque nos ayudan con la mercadería que es muy cara. Integra muchas cosas y más al celíaco que es algo muy muy especial para todos, así que está buenísimo en ese caso. Lo que están dando nos ayuda muchísimo a nosotros, está muy bueno que nos den esta ayuda. Ya de lo que uno puede hacer, sirve, sirve mucho. No hay palabras para agradecer a la Intendencia. Todos los alimentos para celíacos son todos muy caros y esto es una gran ayuda. No hay palabras para agradecer a la Intendencia.